y a su ingreso a nuestro salón de eventos. Vean ustedes. Ahora sí prendemos todas nuestras linternas, por favor. Todos, todos, todos prendemos y empezamos a grabar. Porque este momento es único para nuestra querida Paloma. Y por supuesto, de esta manera, señoras y señores, vamos a dar inicio a esta celebración de los 15 años de nuestra querida Paloma, a quien vamos a recibirla con fuerte voto y aplauso. Muy bien, a ver si ayudamos, por favor. Muy bien, qué hermoso, qué precioso. De esta manera, estamos iniciando con la ceremonia de los 15 años de Paloma. Muy bien, por favor, aproximense para este lado. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores. Qué alegría, qué emoción. Hace un momento los papás nos decían estamos recontra emocionados y esperemos que todo salga bien. Todo va a salir bien de todas maneras porque estamos aquí entre familia, estamos aquí entre amigos y qué hermoso es tener a nuestra hija que ya pasa a una etapa más de lo que va a ser su vida. A todos nuestros invitados, por favor, esto merece un fuerte voto. De aplauso, señoras y señores, para Paloma que hoy celebramos sus 15 años de edad a nuestra querida quinceañera. Muy bien, vamos a pedir, por favor, un poquito retrocedemos los de ese extremo, por favor. Vamos a aperturar. Ahí está bien, ahí está bien, por favor. Muy bien. Señoras y señores, para nosotros es grato tener a toda la familia Cusihuamán, Guamán y por supuesto a nuestra quinceañera el día de hoy en nuestro salón de eventos Jardín Secreto. Vamos a continuar y vamos a inmediatamente invitar. Están con nosotros nuestros profesionales, nuestros talentos calqueños que también tenemos en esta oportunidad. Vamos a ponernos, vamos a ponernos un poquito más para atrás, por favor. Y vamos a recibir con fuerte voto y aplauso la primera sorpresa de la noche. Señoras y señores, vamos a recibirlos con fuerte voto y aplauso. Y para poder amenizar esta noche lo mejor del paso de caballos de nuestros hermanos de Rancho Cuallar. Están ya con nosotros señoras y señores para poder compartir. la herida viene cabalgando José Antonio se viene desde el barranco a ver la flor de Amanca es en un querebere criollo va a lo largo del camino con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino mientras mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retoso el caballo pajarea fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amanca es que hermoso que es mi chalango cual elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollor perebere y regalamos ese fuerte voto y aplauso aplaudimos aplaudimos esta hermosa presentación tú mi tierra que eres blanda le diste ese extraño andar enseñándole el hamblar de paso ya no gateado siente como le quitaste durezas del perebere que hay en su tierra de origen arenas le hacían daño fina cadencia en el anca brillante se da en las quirines y el nervio tierno ya le retapare deseo del amo ya no levanta las manos para luchar con la arena quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano que hermoso que es mi chalango cuán elegante y garboso sujeta la fina reina de seda que es blanca y roja que dulce o bien en el freno con solo cinta de seda al dar al dar un quiebro gracioso al criollo pere Encontrar que sea junio y dar un miacurrucaría tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancas que recojas para ti cuando a la gruta me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. ¡Muerte las palmas señoras y señores para nuestros chalales! Justiriano y Sebastián con nosotros de Rancho El Guayar. Muchísimas gracias, gracias por esta hermosa presentación. A continuación vamos a invitar a la señorita Alelí Flores y Sebastián Delgado. Ellos nos tienen una hermosa presentación dando inicio a este protocolo celebrando los 15 años de nuestra querida Paloma. Vamos a recibir entonces señoras y señores con fuerte voto y aplauso a Alelí Flores y Sebastián Delgado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡A ver si acompañamos con esas palmas! ¡Acompañemos! ¡Acompañemos! ¡Le paso que le estamos un poquito! ¡Acompañemos! 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 ¡Vamos a regalarles ese fuerte aplauso a esta magnífica presentación! De esta manera estamos dando inicio al protocolo de ceremonia de los 15 años de nuestra querida Paloma. Vamos a recibirla con fuerte voto de aplauso. Ella hace ya su ingreso a nuestro Salón Divinto. Muy bien, señoras y señores. Ella viste el día de hoy hecha una princesa para poder pasar esta etapa. Y la recibimos con fuerte voto de aplauso a Sadi Paloma Quillaguaman Guamán. ¡Acompañemos! Señoras y señores, para presentarles a nuestra quinceañera Sadi Paloma Quillaguamán Huamán, presente el día de hoy con nosotros para poder celebrar junto a ella estos sus quince años. A continuación, invitamos, va a ser su ingreso a nuestro salón, su mamá, la señora Celia Huamán Chávez, a quien vamos a recibirla con fuerte voto y aplauso. Ella nos trae esta noche la corona y las joyas que serán colocadas a nuestra quinceañera. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser. Muy bien, ya tenemos las joyas para nuestra quinceañera, pero esto no es todo. Bueno, también necesitamos que pueda hacer el ingreso el papá. Vamos a invitar al señor Benjamín Quillaguamán Núñez, por favor. Él ingresa con los zapatos, que va a ser colocado el día de hoy en esta su nueva etapa de nuestra querida Paloma. Muy bien, a continuación, invitamos a nuestra niña, a Donila, por favor, tennos el honor de poder ingresar. Muy bien, vamos a recibirla también con fuerte voto y aplauso. Esperamos un momento, por favor. ¡Qué hermoso! Muy bien, lo que ustedes acaban de ver es un cambio. Paloma, anteriormente, iba a seguir de todas maneras jugando con muñecas, pero ya se fue rapidito con la muñeca. Es momento de estar alegres. No estamos en un velorio, señoras y señores. Hoy es un día emotivo para nuestra querida Paloma y lo más hermoso es que estamos junto a ustedes. Por ello, pido un fuerte voto y aplauso para Paloma, para su mamá y para su papá. El día de hoy que han hecho todo lo posible para que también nuestra querida Paloma realice el sueño de toda joven. Vamos a invitarle Paloma a cumplir sus 15 años. Vamos a invitarle, Paloma, a que tomes asiento, por favor. Muy bien. Si se puede, si se puede. Si no, paraditos nomás, ¿sí? Muy bien. Señoras y señores, amigos, familiares, vamos a invitar a la señora Celia Guamán Chávez para que en esta oportunidad ella pueda colocar la corona y las joyas a su hija en esta nueva etapa de su vida. Por favor. Ella es la consentida, ella es la niña de sus ojos, la princesa que hoy pasa esta nueva etapa de ser niña a ser señorita. Y a partir del día de hoy, todo lo que le para en la vida, seguirá también realizándolo junto a sus seres queridos. Con el apoyo de cada uno de ellos, como hasta el día de hoy lo han venido realizando. Hace la colocación de la corona, señoras y señores, un fuerte voto de aplauso. Ahora hace colocación de los aretes, los pendientes. Son como un jardín en primavera, que se viste cada día, de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras, que el señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. La tradición en los quince años es poder dar de parte de los papás estas joyas. Collar, así como los pendientes. Y esas tradiciones son las que no se pueden dejar de lado. Señoras y señores, vamos a regalar un fuerte voto de aplauso a nuestra querida Paloma. Muy bien, señoras y señores. A continuación, invitamos al señor Benjamín Quillahuamán Núñez. Para que también pueda hacer el cambio de zapatos, el cambio de calzados. Este es el símbolo, señoras y señores, de que ella ya no es una niña. Ella, a partir de ahora, pasa a ser una señorita. Este es el símbolo. La transformación de una joven, de niña a mujer. Y lo hace, con mucho orgullo, su querido papá, el señor Benjamín. Señoras y señores, pido un fuerte voto de aplauso. Muy bien. Anteriormente ingresó nuestra pequeña con un hermoso buquete. Que ha sido entregado primeramente a nuestra querida Paloma. Y han hecho el intercambio del buquete con la muñeca. Señoras y señores, no creo, Paloma, que dejes las muñecas todavía. Porque todavía, pues, queremos seguir jugando con las muñecas. Pero este es el símbolo que tú ya pasas a ser, a partir del día de hoy, una señorita. Con lo cual, señoras y señores familiares, pido un fuerte voto de aplauso para nuestra querida Paloma. Muy bien, señoras y señores. A continuación, abrimos un poquito el espacio. Vamos a invitar al señor Benjamín Quillaguaman Núñez para que invite a su hija, que hoy pasa a ser señorita y puedan hacer el primer baile en este vals en sus 15 años. Acompañados de la escolta de honor, el día de hoy, ellos van a bailar este primer baile de palos en sus 15 años. De nuestra querida Zadi Paloma Quillaguaman Guamá. ¡Adi! Acompañamos con esas palmas, por favor. ¡Adi! 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 Acompañamos con esas palmas, por favor! ¡Adi! 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 Pésame el tiempo de barzo, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, empleamos los dos, y un mando en el suelo, en el suelo, en el suelo. Vamos a invitar, está con nosotros, nos está acompañando el padrino. Vamos a invitar, por favor, al doctor José Luis Chauca Ascue, para que tenga el honor de poder bailar este vals, con su hija. Más que este tiempo de vals es el tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de bar es tiempo para sentir, y decir sin hablar, y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de bar es un, dos, tres minutos. De estos quince años, el pasar de la niñez a la adolescencia. el poder entrar a un mundo desconocido y nuevo, el poder celebrar y vivir nuevas experiencias. Paloma, a partir de hoy, el poder continuar sintiéndose querida y acompañada de sus seres queridos para poder comenzar a conocer nuevas etapas en tu vida. Y junto a ti, tus padrinos. Invitamos, señoras y señores, a la señora Katia Negrón Camarra, por favor. Invitamos, señoras y señores. Este tiempo de vaso, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vaso, empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Señoras y señores, vamos a ofrecerle un fuerte voto y aplauso para nuestra quinceañera. Muchísimas gracias. Gracias por este momento. Con su chamelán, a quien vamos a recibirles con fuerte voto y aplauso. A ver, a ver, aplaudimos todos, por favor, ¿ya? A ver, un fuerte voto y aplauso. No se escucha, ¿qué ha pasado? Es del frío, no creo, aquí adentro ya no hace frío. Ok, vamos a recibirles una vez más. Queremos escuchar un fuerte voto y aplauso, ¿ya? Un fuerte voto y aplauso para nuestra quinceañera, por favor. Ahora sí, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Nos regalamos la palma Ese es su baile con el chambelán ¡Felicidades! 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 Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades! ¡Felicidades! 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 Muchas gracias! ¡Felicidades! Queremos hacer invitación, por favor, al señor Benjamín y también a la señora Celia, por favor, Que nos puedan acompañar junto a su hija para esta sesión de foto con nuestros caballeros reales. Primero con la quinceañera, por favor, una foto a nuestra quinceañera por el cual pido un fuerte voto de aplauso por favor al señor Benjamín, la señora Celia por favor, al lado de su hija vamos a pedirles para la despedida de la escolta de honor por favor ascolta 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 la escolta ascolta 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 señorita quinceañera a nombre de la escolta en honor al caballero real le deseo un feliz cumpleaños ascolta descanse fuerce las palmas por favor para la escolta de honor caballero real derecha dirección a la guardia frente marcha de esta manera se despide nuestra escolta de honor muchísimas gracias por acompañar esta noche a nuestra querida Sadi Paloma Quillahuamado buenas noches con todos los presentes es un honor para mí para mi familia contar con la presencia de cada uno de ustedes en este día tan especial para mi hija Paloma gracias hijita quiero decirte que no te preocupes aparte de ser padres nosotros queremos ser tus buenos amigos quienes te van guiar apoyar que cumplas tus sueños tus metas tus objetivos no solamente hemos venido acá a reunirnos a convocarnos para decirte un feliz 15 años sino también nos hemos reunido tus amigos tus familiares los vecinos para que tú te sientas feliz ese sentir feliz de ti nos conmueve a todos Dios y la Virgen María derramen muchas bendiciones en ti y que cumplas muchos años más de vida gracias muchísimas gracias fueron las palabras del señor Benjamín a continuación vamos a escuchar a la señora Celia Guamán por favor vamos a recibirle con fuerte voto y aplauso quiero agradecer a Dios por regalarme una hermosa hija que de pronto lo vi ya una inmensa señorita y también agradecerles a todos los presentes a mis compadres al doctor José Luis Chauca y a su señora esposa Katia Negrón muchísimas gracias por acompañarme en este momento tan importante que es para mi hija Paloma y también hija quiero decirte que siempre tus metas lo logres en la vida tu papá y yo estaremos siempre para ayudarte y siempre estaremos junto contigo en las buenas y en las malas te deseo hija que disfrutes de esta celebración que te hemos preparado que siempre quedará plasmado en tu corazón un feliz 15 años hija muchísimas gracias fuerte las palmas por favor muchísimas gracias papitos quiero invitarles a ustedes por favor para que puedan darle ese abrazo que tanto han estado esperando a su hija antes del brindis por favor el éxito ese abrazo que el papá quiere darle desde hace rato a su querida hija por favor ese es el abrazo que ha estado esperando la mamá también con toda la emoción ha estado esperando este momento que bonito un fuerte voto y aplauso por favor no se vayan papitos quédense aquí conmigo por favor por favor Eric vamos a invitar al doctor José Luis por favor y a su esposa para que también nos puedan acompañar aquí el adrio principal y vamos a invitar todos estamos con copas en las mesas ¿verdad? ¿sí? muy bien vamos a invitar a todos cogemos nuestras copitas y nos ponemos de pie por favor nos ponemos de pie a continuación vamos a invitar al doctor José Luis Chauca Ascue para que tenga el honor de poder realizar este brindis vamos a recibirle con fuerte voto de aplauso de aplauso por favor gracias gracias señor señores y señoras jóvenes compañeros y compañeras de mi querida hijada y familiares y vecinos y mis compadres sus lindos padres y público en general para mí es un honor de hacer este brindis como padrino que también hoy día ha sido un día muy especial para Paloma que también hemos realizado su bautizo pero antes de hacer un brindis quisiera decirte algunas palabras Paloma hija te quiero desearte un feliz cumpleaños hoy día es la otra etapa de tu vida esa etapa de tu vida donde debes tener un especial cuidado depende de ti de como te formes como joven como una señorita ante la sociedad pero yo quiero desearte lo mejor que tengas una educación una educación con formación una educación con principios y valores bajo el respeto porque la humildad porque la humildad ante todo es la base de todo ser Paloma yo no puedo cambiar ni el futuro ni tu pasado pero cuando te sientas sola nosotros junto a mi novia que es tu madrina estaremos para darte la mano y que te sujetes de nosotros gracias compadres y vamos a agradecer también a Dios por ponernos en el camino que donde vamos a velar por el futuro de Paloma Paloma tal vez uno puede cometer errores no puede tomar las decisiones pero el día que tu tomes las decisiones siempre yo estaré para apoyarte y si el día que te equivoques yo estaré para escucharte Paloma te deseo lo mejor para ti y para tus lindos padres que hoy han hecho ese gran enorme sacrificio de hacer una bonita fiesta y convocarnos a todos los amigos compañeros familiares y vamos también a agradecer a familiares que han venido desde Lima ves que tanto amor y aprecio te tienen Paloma nunca los defraudes eres la sobrina engreída ¿verdad familia? entonces como tal hay que tener una educación con formación a principio de valores Paloma un feliz 15 años te quiero darte un abrazo fuerte vamos a levantar nuestros vasos bien arriba por favor bien arriba porque vamos a agradecer primero a Dios para que vele la integridad física y moral de mi hijada Paloma amigos muchísimas gracias compañeros familiares y tanto amigos y compañeros de mi hijada y vecinos por estar presente vamos a hacer este brindis agradeciendo a Dios por su salud de mi hijada salud excelente entonces señoras y señores este ha sido el brindis arriba al centro y para adentro por favor todo seco y volteado a nombre de nuestra quinceañera un salud 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 para todos ustedes esta es la sorpresa más bonita que hemos visto el primer regalo por adelantado de parte de Roy su chambelán un fuerte voto de aplauso por favor excelente muchísimas gracias uno dos tres abrimos la caja sorpresa de parte de los papás muy bien que abra por favor Kevin si nos pones un poco de música de suspenso por favor que ha pasado con DJ Kevin está distraído el día de hoy a ver que abra que abra papi adelantamos que cosa hay no sorpresa 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 que habrá que habrá ay 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 sabes que hay sabes que es paloma intubes que es más o menos más o menos como me vas a decir un viaje a París no puede ser un viaje a París otro otro un horno a microondas no es muy chiquito plancha yo creo que es una plancha para cabello no no creo que sea eso pero me mata la curiosidad así es que apúrate mami apura a ver papi creo que necesita tu ayuda mamita creo que necesita vuestra ayuda dentro de la caja está el regalo que será que será que será que será pasa papito por ese lado por favor ahí viene la gente también para poder saber que cosa tenemos en la caja de sorpresa qué será señoras y señores es un iPhone fuerte las palmas el iPhone 15 15 mami ten cuidado ten cuidado que si se cae pantallas para reponer no hay recién está saliendo al mercado esos teléfonos fuerte voto de los aplausos por favor para los papás bien desde Puerto Maldonado Balomita tenemos una sorpresa para ti DJ por favor suéltalo ya Hola Paloma te saludamos aquí de la Pampa kilómetro 115 a sus inquilinos sus amigas de confianza deseándote un feliz cumpleaños que la pases muy bonita en este día también teníamos aquí un pequeño presente de parte de la señora Giovanna y que la pases muy lindo te queremos mucho abrazos y besos muy bien la señora Giovanna telepáticamente nos ha mandado tu regalo nosotros lo tenemos tu papá tu mamá no sabían de esto pero ya lo tenemos tu regalo así es que este es el regalo de la señora Giovanna Saltívar a quien pide un fuerte voto de aplauso por favor excelente ¿quieres abrirlo? no lo guardamos ok muy bien vamos a invitar ahora por favor a los padrinos para que también puedan hacer entrega del presente que ellos tienen para nuestra querida Paloma y los que han traído presentes por favor nos alistamos ok nos alistamos para poder hacer la entrega y nos alistamos para la sesión de fotos ok hace la entrega la madrina ok y también el padrino va a ser la entrega de un sobre cerrado ay 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 que habrá en ese sobre alguien le mata la curiosidad a mi también si me permites lo leo lo vamos a leer excelente muy bien no pero tienes que abrirlo tu mami si no el regalo va a ser para mi vas a perder el regalo que te están dando el padrino excelente ahora si muy bien señoras y señores el padrino le regala un pasaje todo pagado a Machu Picchu en tren turístico visita en el observatorio hotel una noche entrada a Machu Picchu completamente libre para ti entrada a aguas calientes y por supuesto guía personalizado señoras y señores un fuerte voto y aplauso dicen que para conocer el mundo primero debes de conocer tu casa y mami primero conoce lo nuestro nuestra casa muy pocos llegamos a Machu Picchu ¿cuántos de acá llegaron a Machu Picchu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más el resto no han llegado todavía mami así es que tú eres la siguiente te vas a Machu Picchu todo pagado hotel aguas calientes ¿qué más tenemos? tren turístico primera clase vista doble excelente así que tienes para poder disfrutar esta sorpresa buenas noches con todos quiero agradecer a mis papás por hacerme esta fiesta a mi y a mi tía por por habernos ayudado con los preparativos y y agradecer a mis tíos que venieron desde lejos y y gracias muchas gracias yo sé por qué te has reído se cayó muy bien muy bien muchísimas gracias muy bien señoras y señores palomita ¿estamos listos? listos entonces señoras y señores este es el baile sorpresa esos 15 años de nuestra querida paloma vamos a recibirla con fuerte 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 voto de aplauso ay bendito yo quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que pa' la cama voy yo quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que pa' la cama voy quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozado yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que pa' la cama voy yo te quiero expresar papi Te lo juro, te me acercas y late en mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte, este reggaeton que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del día, que me haga fuerte suspirar, pero para la cama digo, mira, na, na, na. Mujeres. Llamando con nadie, pero no tienen vela, ya estoy elevada, me siento a tu vela, esto es un apuesto porque yo no te quita, ya se huele panito, necesita una mamá. Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito, ay, qué rico, ese besito, dámelo abajito. Ay, bendito, en cuatro yo te pongo rapidito, bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos y yo, ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, darte los besitos y yo, ojalá pueda quedarte. Ay, qué chimbón verso de malo. Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, que va, toba, pégala, sótala, agárrala, que ya va, toba. Agárala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va, toba. Pégala, sótala, agárrala, que ya va, toba. Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Toda la noche bella, 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 bella Que, 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 que Toda la noche bella, 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 bella Toda la noche bella, 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 bella y y y y y y y y y Fuerte las palmas, muchas gracias Quiero que recibamos con fuerte voto de aplauso A los papás de nuestra querida Paloma Al señor Benjamín y la señora Lucila Vamos a recibirle Celia, perdón La señora Celia, con fuerte voto de aplauso Muy bien Listo, entonces señoras y señores, DJ Suéltalo ya Pasa la juca, si no lo voy a dar con eso Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Yo quiero tomar la grita de coco Estoy de sed Vamos a acompañar con fuerte voto de aplauso Vamos, escuchamos las palmas ¡Gracias! 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 Y este es un beat de la selva, tierra, costa. ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos ahí! ¡Le acompañamos aplaudiendo! ¡Vamos, aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Vamos, que se baje! ¡Vamos, que se baje! ¡Perder el ante esperanzas de volverte a ver! ¡Porque perder las esperanzas de volverte a ver! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡A luego! ¡No hay más que un breve adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vamos a encontrar! Y nos vamos al centro Y nos vamos al centro Gracias por ver el video. 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 Y es momento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Se canzaron! No le escucho! ¡Se cansaron! Y Camehan! Te cansaron! ¡Tуда se las lejos! Y el culo no lo puedes negar quieres tu huevo ya toma tu huevo como esto chicos toma tu huevo toma tu huevo toma tu huevo ya no lo puedes negar no lo puedes negar toma tu huevo ya y seguimos zapatito 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 y zapatea y lo zapatea zapatea ahí está ya no puede, ya no puede, ya no cuela que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa a la gente que pasa a la gente que mucho critica a las estadas que pasa papi que pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida que pasa a la gente que mucho critica a las estadas y como dice más fuerte y el pasito, y el pasito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo a que personaje con ese pasito chicos abajito, 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 abajito y como dice y como dice oye quiero y lo bailamos chicos y agarramos la cinta chicos y agarramos y estiramos las cintas y todito abajito, abajito abajito, 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 abajito vallá y el personaje ¿cómo lo baila, cómo lo baila Bobby? vallalo, vallalo i una voz para el guarda i damos el círculo el círculo chicos avanzamos, avanzamos ¿Y cómo dice? Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero, todavía. ¿Y cómo dice? Y todos saltando, 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 saltando. Ay, 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 todo el círculo, el círculo, círculo, avanza, 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 avanzamos, avanzamos, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Ahí está que rico! ¡Ahí está! ¡Ahí que rico! ¿Cómo dice? San, 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 San Cristobal soy, muchachos somos de San Cristobal. ¡Muchachos somos de San Cristobal! San, 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 San Cristobal soy, san, san, San Cristobal soy, muchachos somos de San Cristobal. ¡Muchachos somos de San Cristobal! ¡Hito, hito! San Cristobal, San Cristobal, ¿quién te ha dicho que soy casado? ¿Cómo dice? San Cristobal, San Cristobal, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy suerte con toda la manera. ¡Y vamos, chicos! San Cristobal, san, san Cristobal, ¿quién te ha dicho que soy casado? San Cristo Vida, San Cristo Vida Y él te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche Soy soltero por la plana Soy casado por esta noche Soy casado por la plana Soy de San Pedro Y la manita que ha hecho siempre estará conmigo ¡Fuerza, mamá! ¡Vamos, hermanos! ¿Y dónde está la manija izquierda? Baja San Cristóbal, tracan hasta arenas Avenida Puma, culco, tu bien no sabes ¿Cómo? Baja San Cristóbal, tracan hasta arenas Avenida Puma, culco, tu bien no sabes ¿Y cómo? Lo que me pasa, lo que me sucede Con una grata asambleña Que poco merece A bailar, a bailar, paloma Lo que me pasa, lo que me sucede Con una grata asambleña Que poco merece Oiga cantinero Debajo del puente Quiero que me sirva Cerveza, bien de la niña Oiga cantinero Debajo del puente Quiero que me sirva Cerveza, bien de la niña Traigo aquí en mi pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda, toda, toda mi existencia Y dónde está la mancha más alegre esta noche Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y dos andamos Y dos Y la cuerda Y vamos Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y a ver otro, otro, otro Una chica, una chica, una chica Una chica positiva Y salta, y salta, y salta Y salta, salta, salta Y dónde está otro chico Que era un chico, un chico Ahí está un chico Un chico positivo Y salta, y salta Y salta Ay, Dios mío Y ahí va Unito más, unito más, unito más Y una chica Ay, ay, chico, chico A ver papi, va, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y desde la selva Tu encanto Ahí está, y salta Ahí está, y salta Ahí está, y salta Ahí está, y salta Y la baila Y lo goza Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Y vamos círculo Círculo, círculo, círculo ¡Feliz cumpleaños! 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 para Paloma ahí está va a ser el soplo y pedido fuertes aplausos y lo que se viene chicos queremos la mordida la mordidita claro que sí la mordidita saca la velita queremos que pueda la tortita la velita sácalo la velita ahí está la mordidita muérde muérdelo muérdelo fuertes aplausos ahí está la potita juntos ahí está la potita para el recuerdo no 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 no